Es decir que ciertamente nuestro Rey y nuestro Señor tuvo 13 candidatos a elección que van a estar en el... Una jornada de oración por Costa Rica fue la actividad que reunió por última vez a la mayoría de los candidatos presidenciales a menos de 48 horas de las elecciones. El lugar de encuentro fue el Canal Enlace, donde Johnny Araya, Otto Guevara, Rodolfo Pisa, José Manuel Echandi, Walter Muñoz, Carlos Avendaño y por último Luis Guillermo Solís se encomendaron. Los partidos que se encuentran primeros en las encuestas tendrán los últimos trabajos de cara al Día E. Bueno, estamos en el corre y corre de la coordinación de las actividades del Día de las Elecciones. Tenemos a 60 mil personas trabajando en todo el país ese día, alimentar a esas 60 mil personas con los tres tiempos. Tenemos más de 6 mil vehículos contratados y bueno, ofrecidos. El coordinar esa cantidad de servicios de transporte para movilizar a nuestros electores tampoco es sencillo. De trabajar como todos los días, hacer el mayor esfuerzo con temor a Dios, con respeto a todos los que están en mis filas y en otras filas. Entonces, pidiéndole a los costarricenses que nos acompañen. A partir del 8 de mayo, si el pueblo confía en mi nombre, me tocará ser presidente de todos los costarricenses. Muy bien, con mucha tranquilidad, con mucha alegría. Muy agradecido con la gente que nos está acompañando y sobre todo muy esperanzado de que el próximo domingo nos favorezcan las elecciones. El optimismo, la energía con que estamos enfrentando estas últimas horas, con una tranquilidad y una gran paz. Tengo certeza de que los costarricenses nos van a dar su voto de confianza. ¿Qué mensaje le da cada uno de los candidatos a sus contrincantes? Es un saludo de que Dios les acompañe, de que Dios nos acompañe a todos, que Dios le dé sabiduría al pueblo costarricense y que al final de cuentas, el que salga electo, que Dios le ilumine durante su mandato. Que mantengamos el respeto, que entendamos que la bandera de Costa Rica siempre está por encima de la bandera de los partidos. Que cada uno luchemos por lo que creemos que es justo, por lo que son nuestros valores, por lo que creemos que podemos hacer desde nuestra trinchera para defender a Costa Rica. Han quedado claras diferencias, diferentes caminos que le estamos proponiendo a los costarricenses, pero también es importante que pasadas las elecciones todos dejemos a un lado la bandera que representamos y cojamos la bandera de Costa Rica. El único de los aspirantes grandes que faltó a la actividad religiosa fue el representante del Frente Amplio, José María Villalta, que se encontraba de gira en diferentes partes del país. Si ustedes están en un momento donde va a querer...